Y el contratista de la obra del Parque Biosaludable del Barrio Los Libertadores del municipio de Arauca no ha terminado la obra, completa más de cinco meses, abandonada por el contratista. El contratista del Parque Biosaludable del Barrio Los Libertadores dejó abandonada esta obra por no tener recursos para su culminación. Veedor de la obra le hace un llamado al contratista para que le dé la cara a la comunidad. El decir de él es que él pasó una parcial y que en la gobernación no le han aclarado, ni le han dado plata, ni le han dado un anticipo, ni nada. Y el parque lo dejó como lo ven ya en estado de deterioro gravemente, ha dejado esta obra abandonada, ya lleva tres meses y pidiendo próloga más y más y más cada día. Y ahorita me mandó otra que para el 20 de agosto, hasta el 20 de agosto, primero pidió una de 45, ahorita pidió una de un mes más. Y yo como veedor lo que quiero es que el señor gestione la obra para que se acaben los malos entendidos que hay aquí en la comunidad. Que la comunidad está diciendo que él a mí me dio una plata. Yo quiero que venga él, ponga la cara presente y que falsifique si es verdad o es mentira lo que está diciendo la comunidad, que yo recibí una plata como veedor. Yo lo que he hecho es gestionar, he tratado de ayudar, he tratado de tratar de que este parque se gestione lo más pronto posible, no nos vaya a pasar el problema que tenemos con la cancha ahí enseguida, que también hicieron un contrato mal hecho. Los otros señores alzaron y se fueron. Según el veedor de esta obra, en los libertadores los entes de control no le hacen seguimiento a los contratos. Aquí desafortunadamente no hay controladoría, no hay procuraduría, no hay una entidad que vigile estas obras y se convierten, como ya lo ven, en un parque que no es ni biosalvable ni saludable, como dijo el compañero. Entonces nosotros queremos que una entidad que tenga cargo de esto se haga presente y nos diga por qué o cuál es la razón de que el señor paró la obra, sin justa causa o por qué no le entregan plata al señor o que el señor no pudo ejercer su obra porque no tenía la plata. El contratista de esta obra aún le adeuda salario a sus trabajadores desde hace varios meses. Según nosotros tenemos entendido que un contrato se da a una persona que tiene para poder costear la obra y pagar empleados, a los celadores les debe plata, hay personas que no han liquidado. Entonces todo eso queremos. Yo como veedor personalmente quiero saber por qué y ellos no han dado la cara desde el 7 del mes antepasado que pararon ahora, ahí estamos parados. El contrato está evaluado en unos 400 millones de pesos para la construcción de este parque biosalvable. El contratista se llama el ingeniero Arnoldo Torres Pavón, este contrato tiene 400 y pala de millones y como ve, el señor lo único que nos dice es que él metió una prórroga y que no se la han entregado, que no se la han dado. Entonces que él necesita que la gobernación agilice también la plata para él seguir el parque, porque él no tiene plata. La ejecución de esta obra completa más de un año y tenía que entregarse en 10 meses. Esta obra del 2016, esta obra se gestionó en el 2016 junto con la cancha, pero la aplazaron por falta de término, entonces se la acabaron en el 2017. Entonces ahora la comenzaron en octubre del año pasado y llevamos a esta fecha y como ve esta obra, una obra así, uno como conocedor de obra, como conocedor de obras civiles, sabe que esta obra en cuatro meses y es mucho tiempo, que es una obra muy sencilla. Y ya mira el tiempo que llevamos, llevamos una cantidad de meses ya perdidos y el señor no ha terminado la obra. No sé si es que la verdad nos está diciendo la verdad o nos está ocultando la verdad, entonces queremos que el señor se reúna con la asamblea, con la junta del barrio, con la comunidad del barrio y nos ponga la cara. Así como el día que vino a recibir la obra con el alcalde, así también queremos que venga y ponga la cara hoy en día. Los habitantes del barrio Los Libertadores le hacen un llamado al contratista y a la gobernación de Arauca para que terminen de una vez por todas esta obra inconclusa.